Está la maqueta oficial entonces, miren acá del estadio, se llama Trofeo Presidente de la República de Venezuela. Bueno señoras y señores, nos vinimos a Madrid y no pudimos dejar de pasar a conocer el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu. Así es, es impresionante verlo desde acá, es enorme y vamos a ver qué tal, es el tour por el estadio adentro. Así es, así que acompáñennos a conocer este increíble estadio. Música Bueno recuerden que a la fecha que se está grabando este video, comienzo de octubre de 2023, este estadio todavía está en remodelación, hace unos años comenzó el proceso de renovar, de ampliar, de mejorar, de modernizar este gran y famoso estadio. Y todavía les faltan unos pequeños detalles, pero ya está casi terminado. Por lo pronto vamos a, estamos aquí en una de las calles que dan acceso entonces al estadio, y vamos a conocer entonces la tienda y el tour, el museo del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Bueno y nada más entrar nos conseguimos acá el Mickey Ronaldo, el Mickey CR7. Aquí está el Mickey apodado El Bicho. Hola Mickey. Hola Miki. Venga aquí. Venga aquí. Una foto, una foto. Eso. Eso. Hola Madrid. Hola Madrid. Eso. bueno vamos a conocer entonces el real madrid a través del tour del bernabéu acá en el estadio santiago bernabéu uno de los estadios más importantes del mundo bueno así comienza el tour del santiago bernabéu estamos subiendo entonces estas velenas mecánicas acá dentro del estadio entonces vamos a conocer a profundidad todo este gran estadio en esta parte vemos entonces como están algunas de las fotos de los torneos que ha ganado el Real Madrid específicamente la champions la copa de europa en el 2018 acá con Zidane como técnico la última que estuvo Cristiano Ronaldo mira acá y la más reciente es el año 2022 la número 14 tenemos entonces acá una panorámica aérea de todo el estadio del Real Madrid el santiago bernabéu de noche impresionante se ve en ese vídeo parte de lo que es la construcción del estadio como hicieron para entonces modernizar y ampliar uno de los estadios más famosos e increíbles del mundo con su tecnología de punta el césped retráctil toda tecnología que tiene el mismo es realmente impresionante vamos a conocer por acá estamos recorriendo el estadio santiago bernabéu parte de este televisor entonces muestra la gente el recorrido en el tiempo de cómo hicieron para modernizar este increíble estadio esta es una réplica entonces de la champions la famosa copa de europa y así que esta es entonces verdad la muestra de la última ganada por el Real Madrid el 28 de mayo del año 2022 así que la pueden haber acá adornada con los lazos del equipo merengue del equipo blanco a cada uno de los lados de la orejona de esta conocida bueno y en esta sala del museo del tour del Real Madrid aquí muestra entonces cómo han hecho para modernizar el estadio está la maqueta oficial entonces miren acá del estadio santiago bernabéu una vez que esté terminado completamente entonces se verá así y impresionante verdad los edificios arbolitos la gente caminando por los alrededores bueno y en esta parte del museo del Madrid vemos entonces una cronología desde que se fundó este increíble club el 6 de marzo de 1902 hasta el presente todo esto nos va a llevar hasta el presente de este equipo y entonces aquí vemos también una vitrina con parte de los innumerables trofeos que tiene este club el Real Madrid así que vemos acá este como el Real Madrid tiene algunos de los trofeos como son los mundiales de clubes ocho mundiales de clubes cinco supercopas de europa dos copas de la dos pequeñas copas del mundo dos copas latinas una copa iberoamericana entre otros trofeos que ya veremos más adelante por lo pronto entonces aquí vemos una parte de los trofeos del Real Madrid bueno los amigos y amigas venezolanas venezolanos por el mundo nos encontramos acá un trofeo muy singular y significativo se llama trofeo presidente de la república de venezuela general de brigada marcos pérez jiménez serie internacional de fútbol en caracas 1956 así que ese trofeo lo ganó el Real Madrid en ese año en nuestra querida venezuela acá en esta serie de línea del tiempo vemos como también él se hace entonces el recuento de también de cómo la historia también tuvo su presente en el Real Madrid se hizo presente también está lo que fue la guerra civil española y diversos acontecimientos que en el mundo entonces dejaron su huella de una u otra forma también están diferentes acontecimientos como fue la primera vez que el Real Madrid gana la copa de europa en 1956 que posteriormente sería conocida se conoce como la Champions ¿no? pues entonces en ese año 1956 sería la primera vez que el Real Madrid ganara dicho trofeo y bueno señoras y señores esta es una de las fotos más populares de las áreas más conocidas más quizás más visitadas del museo entre otras ¿por qué? porque acá entonces están varias de las copas de los trofeos del Real Madrid ahí están los trofeos de liga entre otros trofeos destacados y ganados por el conjunto blanco tenemos hasta el momento que el Real Madrid ha ganado 35 ligas 35 campeonatos del torneo doméstico el torneo español así que vamos a seguir conociendo acá parte de este increíble museo y acá nos encontramos con que tiene 20 copas de España y 12 supercopas de España miren acá el detalle el acabado de estos trofeos increíble ¿verdad? muy bonitos aquí están algunos de los jugadas más memorables e increíbles de los últimos años entonces también la gente lo puede revivir en televisión que hicieron que el Real Madrid se proclamara campeón de las últimas Champions en los años recientes bueno aquí están algunos de los balones de oro que han ganado a través de la historia jugadores del Real Madrid para este increíble equipo aquí está por lo menos Di Estefano en 1957 Kaká en el año 2007 Cannavaro en el año 2006 Cristiano Ronaldo miren acá sus balones 2013 2013 2014 2008 2016 2016 2017 entre otros ¿no? y un super balón de oro ¿para quién? para Di Estefano otorgado por la revista France Football en 1989 el único futbolista del mundo que ha recibido este trofeo el super balón de oro esta es la sala de los trofeos de la Champions y otros que están por allá del Real Madrid de sus jugadores destacados en diferentes años pero en esta vitrina que ven acá a mi izquierda pues se encuentran las 14 Champions o Copas de Europa que el Real Madrid ha ganado a lo largo de su historia bueno en esta parte del Museo de Santiago Bernabéu podemos conseguir alguna maquinita donde la gente puede imprimir algunas monedas de colección del Real Madrid y su historia diferentes tipos y precios cuestan en promedio 4 euros aproximadamente ¿verdad? 4 dólares entonces conseguir una monedita del Real Madrid de colección y acá tenemos señores la entrada a la vista panorámica del interior de uno de los estadios más famosos e increíbles del mundo el Santiago Bernabéu como pueden ver el césped es retráctil y tiene diferentes niveles y aquí este día que estamos grabando este recorrido pues lo están moviendo, están haciendo algunos estudios, mantenimiento así que impresionante ¿verdad? la grandeza, la magnitud de este estadio el Santiago Bernabéu que tiene capacidad para más de 80.000 espectadores acá en Madrid, España miren acá el techo como ya está avanzando en lo que es la instalación del techo que también va a ser retráctil miren la cúpula y todo esto y van a poner también video marcadores en todo este lugar impresionante acá el acceso a otras áreas del estadio desde este lugar se puede ver, apreciar también bastante bien cualquiera de las jugadas del partido miren el proceso, miren el proceso acá en que el piso, el césped se mueve miren acá es realmente impresionante como la tecnología se ha fusionado con el deporte para crear uno de los estadios entonces más modernos y tecnológicos del mundo miren acá este césped cuando en otros estadios, en otros lugares del planeta no hay nada más que suponer que sí que debajo del césped está pues la tierra pero acá hay pisos y pisos de tecnología listos para entonces ser ensamblados y puestos a la disposición de otros eventos además del deporte como conciertos, conferencias y otras actividades y cuando se quiera usar el césped pues ya estará entonces listo para los grandes partidos del Real Madrid acá en el Santiago Bernabéu el estadio oficial del Real Madrid aquí en la capital de España este vídeo no solamente es para los amantes y seguidores del Real Madrid sino para cualquier persona que le guste el deporte, que le guste el fútbol porque sin duda que este estadio merece una fama mundial no importa que no seas del Real Madrid tienes que presenciar este estadio que sea increíble, presencia, la majestuosidad de este estadio no tiene límites miren acá, contemplan ustedes mismos a través de entonces de la pantalla lo increíble de este estadio no por más que les muestre el vídeo en 4K en alta definición estarlo viendo en vivo y directo es una experiencia única que no hay definición que pague esa experiencia de contemplar el Santiago Bernabéu en vivo y directo así que ya lo sabes, si has estado acá no puedes dejar de pasar la oportunidad de dejar tu comentario de dejar de expresar entonces qué te parece el nuevo Santiago Bernabéu porque ya está casi listo el proceso de modernización del mismo así que suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos por el mundo y este vídeo es súper súper especial porque está dedicado a conocer entonces el Santiago Bernabéu imagínense por un momento este estadio lleno, lleno a reventar donde no quepa un alma más todos los jugadores, todas las personas estén entonces poniendo toda su disposición todo su empeño en conseguir una nueva victoria que les dé un nuevo campeonato a este equipo tan laburado de trofeos sin duda que estar aquí con todo el mundo llenando este estadio debe ser una experiencia única yo por mi parte aún no tengo ese privilegio pero espero que algún día pueda tenerla si tú lo has hecho cuéntame cuál ha sido esa... cómo ha sido esa experiencia de estar acá dentro del estadio Santiago Bernabéu seguro que fue realmente inolvidable así que ya lo sabes si has estado aquí no puedes dejar de pasar la oportunidad de decir y gritar a todo pulmón ¡A la Madrid! bueno así fue como se dio la celebración de la última Champions del Real Madrid la número 14 y aquí está la impresionante toma ¿verdad? de esta foto donde todos los seguidores los fanáticos de este equipo se dieron cita en la Plaza de las Cibeles para celebrar la última conquista blanca la decimocuarta Copa de Europa bueno aquí vamos ya concluyendo entonces el recorrido por el tour del estadio bueno así vamos concluyendo el tour por el mítico estadio el Santiago Bernabéu aquí en Madrid así que son parte de las escaleras parte de los caminos que hemos estado recorriendo para ir descendiendo entonces hasta llegar al nivel de la calle acá en las afueras dentro del estadio Santiago Bernabéu si te gustó este vídeo por supuesto dale like manito arriba me gusta suscríbete al canal y compártelo porque la pasión del fútbol no es solamente en Madrid es a nivel mundial bueno cerca de los baños y acá del estadio Santiago Bernabéu entonces se encuentran algunas imágenes históricas donde el Real Madrid ganó el trofeo de la Copa de Europa en los años 50, 60 y puede entonces la gente a medida que va avanzando por este tour subiendo entrándose al estadio puede entonces ver las diferentes imágenes históricas de estas importantes conquistas para el Real Madrid bueno y al terminar el tour entonces caímos acá a la tienda oficial del Real Madrid dentro a las afueras verdad bien pegadita del estadio Santiago Bernabéu así que se ha estado acá la tienda oficial del Real Madrid dentro del estadio Santiago Bernabéu no puede dejar de comentar qué está parecida esta tienda cómo son sus precios y cuál ha sido la experiencia dentro de esta tienda del Real Madrid bueno señoras y señores hasta aquí el impresionante recorrido por el mítico estadio Santiago Bernabéu la casa del Real Madrid aquí en la capital de España si te gusta este vídeo dale like manito arriba suscríbete al canal y activa la campanita aquí ¡Suscríbete al canal! ¿suscríbete al canal? Gracias por ver el video.